Hay muchas maneras de comer un chorizo al pan. Están los que lo cortan mariposas y quienes lo prefieren en corte paréntesis. No importa cómo lo comas, lo importante es ayudar. Colaborá con la chorizada solidaria de Canasta Sui, la chorizada más grande del Uruguay. Con cada ticket, además de disfrutar un rico almuerzo, estarás donando una canasta de alimentos para que no falte un plato de comida en ninguna mesa y combatir juntos la emergencia alimentaria que aún persiste. Adquirí por adelantado tu ticket en cualquier red pagos o tata del país o a través de www.canastas.uy y el 11 de julio retirá un exquisito chorizo al pan zarubi más una bebida en el punto solidario más cercano. Infórmate más en canastas.uy barra chorizadasolidaria.